ok recita aquí está una explicación muy buena por qué hacer la clay antes de poner aplicar un wax este carro lo acabo de lavar y si se fijan ahorita que estoy pasando la clay toda la mugre que se quedó en el vehículo aún después de lavado qué quiere decir que si usted va a un auto lavado y paga una protección de wax algún tipo de wax y después dice no es que el carro no brilla el carro debe brillar y no brilla esta es su respuesta aquí está el por qué su carro no brilla con el tiempo se va pegando la mugre que un lavado no lo quita para eso es la clay para descontaminar la pintura si pueden observar todo esto es puro mugre el carro lo acabo de lavar de hecho de hecho si se fija todo tiene las gotas donde cabe de lavarlo pero el procedimiento clay yo no lo seco yo nada más me pongo a hacer el clay después de lavarlo después de que lo enjuago me pongo a hacer el clay porque como quiera necesita lubricación verdad entonces aquí está para esas personas que dice que por qué no brilla su vehículo esto ya ya quedó ya descontaminó ya quedó listo acá arriba es donde venía el vídeo anterior ya va quedando listo para aplicarle su wax con la pura clay usted va a ver el cambio porque va a ver la pintura otra vez que brilla está removiendo esta contaminación a ver si alcanza a mirarla apreciarla ahí está toda esta contaminación es la que usted va a remover haciendo este procedimiento con la clay y su lubricante marca deluxe bueno racita ahí tenemos ya disponibles las clay bars y también lavado en seco para lubricar cuando usted haga este procedimiento este lavado en seco trae agentes que encapsulan la mugre ok entonces trae limpiadores y agentes que encapsulan la mugre por eso yo uso este como lubricante que tengan muy buen día